La braveza del mar continúa castigando la costa de Chimbote, las olas de casi 4 metros siguen bañando el malecón Grau y cuánto curioso se acerca por la zona. Y esta situación según los expertos continuará hasta la próxima semana. El día de ayer ya los oleajes anómalos se han comenzado en la mañana, en la tarde se han acentuado un poco más y el día de hoy en la madrugada a las 4 de la mañana colapsó el tren número uno y por lo tanto tenemos el campo lleno de agua y algunas casas aledañas que también están con agua. Lo peor de todo es que los más afectados resultan siendo los vecinos que habitan la costanera, quienes nuevamente reclamaron la presencia de las autoridades que según señalan hasta el momento no se han hecho presentes en la zona para apoyar a ese sector de la población. El promedio de 5 viviendas que están afectadas, pero indirectamente los afectados son más de 50 porque las 4 manzanas que conlindan son las que llevan la peor parte de Miramar producto de estas aguas que son estancadas. Sí, rebalsaron las aguas, se inundaron varias viviendas y las consecuencias las asume cada vecino, cada poblador. La municipalidad el día de ayer tocamos la puerta, no nos escuchó caso, no nos escucharon y el día de hoy recién a las 7 y media ha venido una restauradora para dar una solución de emergencia. Y esa emergencia se ha hecho una limpieza y si sigue el oleaje pueda que nuevamente hoy día a las 8 de la noche, 9 de la noche, pues vamos a estar con el mismo problema. El problema no va hasta ahí, el problema más latente que está es que los señores de la Junta de Usuales del Santa no quieren cerrar sus compuertas. Les hemos dicho, los hemos llamado por teléfono e insistentemente hemos conversado con ellos, pero los señores hacen caso omiso a su llamado. Bueno, nosotros vamos a hacer la consulta a la autoridad local del agua para ver si la autoridad local del agua les puede imponer una sanción económica. Nosotros lo que estamos pidiendo para estos señores de la Junta de Usuales del Santa es una sanción económica. Y esa sanción económica los lleve más o menos a concientizar de que botar el agua les va a costar una multa. Al anómalo oleaje se suma ahora la plaga de insectos que gracias a las aguas estancadas en el campo de Miramar amenazan la salud de la población adyacente, por lo que pidieron su evacuación con sumurgencia y al Ministerio de Salud se efectúe el trabajo de fumigación. Nosotros estamos bastante preocupados porque se puede producir una enfermedad del dengue o en su efecto también un paludismo, a eso también se asocia por lo frío que es el clima, la temperatura, unas enfermedades o algunas enfermedades pancopulmonares. Bastante zancudo ahí está en el agua, los vecinos han tomado las precauciones de casa, cierran sus puertas, sus ventanas, pero eso no basta. Lo que basta es que estas aguas inmediatamente, el día de hoy, tienen que ser evacuadas. Como ustedes pueden ver los zancudos, han hecho un criadero. Si estas aguas no se evacúan el día de hoy, mañana va a ser bastante difícil porque va a haber, puede haber o producirse una reproducción masiva de criaderos, porque los criaderos están acá, de zancudos. ¡Gracias!